Hola chicos, antes de comenzar con el video, acordaros de suscribiros al canal y activar la campanita para que Youtube os avise de todos mis videos Oh, ¿dónde estoy? ¿Es un nuevo vecindario? ¿Eso qué es allá? Una montaña, iré What the fuck, vamos para allá, ya voy para allá, ya voy para allá He escuchado una voz, iré para allá, me bajaré Iré para allá, le doy una configuración, perdóname, perdóname, bañaré mi barquito Hola, what the fuck, hola Oh, oh, ¿por qué me pegas? Porque quiero Está en creativo porque voy a ir al baño, comeré, me comeré un perrito Yo te lo meto, tranquilo Oiga, vecino, ven, vecino ¿Qué pasó? Me puede pegar un poco con mi dinero ¿Con mi dinero? Sí, por... Oye, ¿por qué me pegas? Hay una casa para ir, no, no me pegas, me voy a morir ¿Dónde vas? No, sí, porfa, vecino Cuidado con lo que haces No, me ha matado este vecino Uy, ha aparecido aquí ¿Qué estás haciendo en la casa? Ah, ¿dónde estás? Vecino, que no me peguen Bueno, te voy a dar un poco de comida y dinero Ahorita te interconectará a mi hermanito de pronto Ojalá que sí Oye, oh, diamantito Eh, eh, oh, diamantito Diamantito, una sal, diamantito Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Es muy pobre? ¿Nunca había visto tanto dinero? Sí, 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 no, sí Eres un noob Desprendeado Sí, yo soy un noob No, no, yo Yo soy un noob ¿Puedo dar unos puntos más? Sí, sí, dame, dame Pero quédate ahí No quiero que entres Oh, sí, vecino Oh, qué melo Oh, diamantito, diamantito Que no vayas Vecino, ¿y me puedes dar esa casa que hay ahí? Eh, sí, cógela como regalo ¿Y me puedes dar una armadura, algo, para protegerlo? Porque por aquí veo que hay muchos nuestros Bueno, te voy a regalar una de diamantitos Claro que no Claro que no tengo tanto, pero bueno Oh, sí Eh, una diamantito, espérate Quiero una casa No hay diamantitos Yo no, yo no quiero Uh, uh Yo te quiero dar un pedazo de diamantito No tengo casi armadura Nada más tengo un pedacito Nada más tengo un pedacito de diamantito Y no entres a mi casa Que no me gusta Sí ¿Dónde estás? Sí Aquí ¿Dónde? No te veo Ah ¿Qué te dijo que me trae a mi casa? Dijo que estaba robando No me pegues, vecino Te dije que no entradas No me pegues, no me pegues Te dije que no entradas No me pegues No me pegues Quédate con esta armadura Wow, qué chula Wow, wow Ya Le robé al vecino No, no, pasa Y no, esto es a mi casa Voy a ir en mi cofre Sí, vecino Y este vecino Oye Que yo no tenía una armadura Acá No sé, vecino, no sé Voy a ir a ver Y donde lo tengas Te voy a despejar de este vecindario No te vayas No te voy a asistir en la vida No No No, te vas a estar a dormir Mmm Que bonito, que tienes Bueno, no creo que no tienes nada Uy, qué tarea también Uy, por qué me pega, vecino Y casi se sacó Porque tiene que no hay un toque No estoy tonto No, 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 te voy a matar Corre, corre Ya apareció Te voy a matar No Yo creo que ya apareció Hermanito Hermanito, hermanito Voy a vengarme de ese vecino Lo odio No, no lo mates No lo mates No, no No mates a mi hermanito ¿Por qué? No, no, vecino malo No, no, no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, vecino No, no No, no ¿Por qué no? No me quieres Oh, un túnel secreto What? ¿Dónde llevar ese túnel? Hola vecino No puedes matar a mi hermanito Ah, vecino Hermanito, hermanito Me mataste a vecino Ven, ven para la casa Ven para la casa Ven para la casa Ven para la casa Es que el vecino tan malo Vete Ese vecino se va a morir Vecino, ya vete para tu casa Y tapas el agujero Ya, vete Vete Te voy a dejar Ya, vete Te voy a dejar Yo ya me voy Adiós Ya, vete No, ven para la casa 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 Oh, ya quería Que bonito Yo creo que yo tengo que estar así Ahora sí, que soy muy protegido Vecino Vecino, vecino, me estoy atrapado, ayúdame, vecino Por favor, vecino Oye, pero no me volverás a pegar Han matado a mi hermanito y se fue del mundo Yo puedo volver acá Yo quiero, pues no me voy Sí, ya Vecino, vecino Vecino, gente, quiero pegar la armadura completa Por haberme atrapado Oh, sí Ya, gracias, vecino ¿Tú ir a tu casa? Sí Vamos, vecino Oh, ya se volvió buena gente ¿Qué les hubo pasado? Un cambio muy extraño Vecino, si te preguntas ¿Por qué he cambiado? Te voy a decir por qué ¿Por qué no has ayudado? ¿Por qué no has ayudado a mi casa? No, vecino, es tu casa, no No, vecino No, consérvala Consérvala No, yo te lo voy a ir a tus cosas No, vecino, no, vete, vete, no No, no, vamos ¿Qué es eso? Los diamantes que tú me haces Sí, míralo Que nadie al día Vámonos, vecino Vecino Viviendo una casa de rico Vamos Vamos, vamos No, déjala, déjala, déjala Déjala, déjala ¿Cuál te haces? Uy Me transforma este vecino ¿Qué le hubo pasado? Eh, otra vez te digo Eh, eh Ya se acuerdan gente Porque he sido muy malo contigo Y a través de eso Tú me has ayudado No, vecino Yo quito estas compras Ay, no me da Vecino Con tu cama Vecino Sí, déjala con re Y me pegaron necesito Me gusta mirar el rincón Sí, tranquilo Vamos a asegurar la casa De ningún nuestro Vamos a dar parte de ahí Cuatro Ah, he muerto No Él no me había dicho Que había un Un coso No No, ¿por qué? ¿Por qué? Espera, haré un truco Haré un truco Eh, él aparecía Y me ha dado un huevo Un pollito No ¿Por qué deja la vida así? Mira Vamos, vamos Vamos Oye, mira Ya es de noche, vamos Ya se hace de noche No, ya lo cogí Entra Entra Ay, no Se quedó afuera Gracias Vamos Pon eso de noche Dormiremos Dormiremos Ah, tengo Ya me está ando Cueño Ah Acuérdate de dormir Acuérdate de acuérdate Dorme en tu cama Dorme en tu cama Hermanito Hermanito Que unos zombies me han secuestrado Corre Ah, me han secuestrado Iré 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 Yo no sabía No, me están pegando Me están pegando Me están pegando hermanito Súper imprimos No, por ahí no podemos Ven, ven, ven por acá Por acá Ya, ya he salido Ya he salido, ya he salido Ya salido ahí hermanito Vamos por acá Ya salido Hermanito Hermanito Que no veo Que algunos están pegando No sé Oh hermanito ¿Qué te ha pasado? Un momento Sí, no, no sé Oye hermanito ¿Por qué estás ahí abajo? ¿Es donde abajo? No sé hermanito ¿Es donde abajo? Oh hermanito No Bueno, yo me he ido a dormir Un zombi No lo muerto Ah Ven, ven 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 No, no, no Ah, morí Ya te ayudo Ya te ayudo hermanito Vamos Salemos de aquí vecino Bueno, tú me ha ido Mi hermanito ¿Qué te ha pasado mi hermanito? Sí Bueno, no estoy ayudando hermanito Porque tú te ha pasado Saltemos a la misma vez Uno Dos Tres Salte Uno Dos Tres No, gana Llega tres Salta Salte 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 Uno Dos Tres Uno Dos No Hermanito Rápido, rápido Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Salta 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 Uno Cuando yo te diga saltas Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Dos Hermanito Me estás pegando Me quedo un corazón inicio Tres 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 Oye hermanito, mira, te lo regalo, cógelo, sube, sube, corre que se te anochecen, aquí muchos monstruos, corre, date la vuelta, date la vuelta, no, 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 dale, dale, bueno, yo te voy a mostrar algo muy especial, ese vecino se ha vuelto mi hermanito, bueno, lo querré como mi hermanito, hermanito, entra por acá, ven, quédate ahí, es un truco, tienes que cerrar los ojos, quédale, ¿ya lo cerré? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esa vecino sin golpes! ¡Me tiré contigo! ¡Ahora te mato! ¡Me tiré contigo hermanito! ¡Ahora te mato! ¡Ahora te mato! ¡Ahora te mato! ¡Yo me los pongo! ¡Ahora morirás! ¡Ahhh! ¿Por qué no salgo? ¡No! ¡No! ¡No hermanito! ¡Por favor! ¡No! ¡La pienso mucho para matarte! ¡Te he hecho carne podría! Para que primero se infecte de zombie ¡Hermenito! ¡Esa es una broma! ¡Ahora muere! ¡Muere! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡No te quiero! ¡No! ¡No te quiero! ¡No! ¡No te quiero! ¡Muere! muere ahogado, muere ahogado muere, lo dejaré ahí ya está muriendo ha muerto bueno, chicos chao, hasta la vista